¡No! 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 Lo matan Agual, vaya cuyo hijo le he pegado Ha flipado el tío Bueno El Vengador777 pone en el chat XD Toda la XD ahí Me han dado hierro Got Armando... Es verdad, es chungo el nombre A ver No, porque es... Got Armando... Es... Got Armando... Got Armando... Pero que haces tanto... Ah, no Sí, sí, pero que haces tanto tú en el carbón ¿Qué regalan ahí, tío? No, porque he ido al hierro He vuelto He vuelto a carbón He vuelto a ir al hierro Bueno, chaval Estoy viendo el directo y llevas en el carbón todo el día Por favor Estoy viendo el directo, ¿eh? Si lo sabes y tal, ¿eh? Un poco También estoy viendo el directo Es el tema, ¿no? Pero es que justo miras cuando estoy en el carbón ¡Sometira! A ver, por favor, Harry Por favor Por favor Por favorcillo, ¿eh? Por favorcillo A ver, ahí está mi eficiencia 2 y rompibilidad ¿2? Oye, decidme por favor Si se escucha demasiado alto El volumen de... Eh, juegasla El volumen de... El Minecraft Nada, nada Compañero Se escucha perfecto Jañal perfectamente Ya no confío Ya no confío a mí Es que eres butonto, tío Han vuelto... No, 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 no Ah, butonto, tío Encima me vacila, tío Y no me gusta nada Bueno, Jañi ¿Te pongo la acrobata o el scud? Obviamente, a mí me mola más el acrobata ¿Sí o qué? Que digas que te quiere, ¿no? A ver Espada al... Que digas que te quiere ¿Quién? Que quieres que te diga, ¿no? Que digas que te quiere Bueno, eh, nivel 11 Sharpen es 2 Vámonos Vámonos Vámonos, compañero Vámonos, compañero No, Víctor Tú cuando quieras coger oro y tal Yo ya tendré mi manzanador y todo, ¿eh? A ver, por favor Yo voy a mi ritmo En esta partida voy a mi ritmo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué rico! Chaval, es que le he hecho la del envolvente con el acrobata Normal, normal He saltado para arriba, no sabía dónde estaba el enchufador de arriba Y ya se ha perdido el tío Gracias por... Por tu historia, ¿no? Gracias por nada Gracias por nada Había una vez Dice uno No se escucha bien, se escucha bien A ver, compañero ¿En qué quedamos? O subo Minecraft O bajo hard Digo... O subo Minecraft O bajo Minecraft O subo Call of Duty Eh... Ayer No, hoy He puesto a jugar al Call of Duty Black Ops O sea, no Primero he puesto a jugar al Call of Duty Ghost ¿Hay gente jugando a eso? Yo no sé cómo pueden aguantarlo O sea, me he puesto a jugar al Call of Duty Ghost Yo no sé en PC Pero en Xbox eso es un desastre Pero Call of Duty Ghost Mola, tío Es un buen juego Lo que pasa es la gente Que sabes que no sé No, a mí no me mola, eh O sea... No mola tanto, ¿no? A mí no... No, a mí tanto como que es un buen juego Ostras, ahí igual... Igual ahí no coincidimos El juego es bueno A ver, el juego es bueno La gente Llega a la gente que hay Pues ya Yo no sé Pero me he cambiado a Black Ops 2 Y me lo paso mejor Yo ya no sé ni qué es No sé si es la gente No sé si son... Digo... El juego Pero... No sé Este hombre no va a clase ni nada Y está todo el día jugando A ver, Jarty, por favor ¿Cómo te lo explico? Estamos en semana de exámenes Y entonces vuelvo a las 12 O sea, a la 1 estoy en casa O así A la 1 está en casa, chaval Este hombre vive... Vamos, mejor imposible Y entonces, pues, claro Tengo tiempo Entonces vengo Pues me he hecho alguna partida En la Xbox Y... Y... Y entonces me quejo del juego Al que juego No, no, es lo más normal del mundo Todo el mundo se ha quejado del juego Bueno, ¿cuánto tienes de oro? Pues estos stacks Nos viene bien, ¿no? Unos funditos ya O sea, como tenemos muchas manzanas Nos viene bien La verdad es que si no viene genial Perfectamente Nos viene de lujo A ver... Víctor no se coge el farlo pense Se va a coger... Trigo, tío Es que no me apetece coger trigo No sé... Es que no pensaba que tuviésemos tanto oro Ah, pero es que va Cogotarmando JNZ Y no te da tanto oro, pues, claro ¿Tú cuánto tienes? Yo, otra vez Te he vuelto a volver a preguntar La misma pregunta Claro, pero ¿por qué no me haces caso? No, a ver Tienes un stack Y medio No, en total, Diego Dos stacks Solo dos Solo, ¿sabes? Quiero decir, solo nos da para... Dos manzanas Porque yo tengo un poquito más Vale, con esto nos daría para dos manzanas Y pociones de fuerza Sobradísimos, ¿no? Ahí Pero qué manzana ¿Cómo que qué manzana? La que vaya a buscar, compañero Lo que pasa es que, mira Si vas al medio y me sacas un par de diamantes crujientitos ¡Guau! Me los saco a mí ¡Guau! No, yo también me los voy a sacar a mí No voy a ser, ¿eh? Qué buena gente que es Ya te digo A veces me sorprende y todo Te digo, me cago en A mí no, ¿eh? A mí no tanto A mí Tanto ya a veces Mira, mira, mira Víctor se lleva aquí Un diamantito crujientito ¿Te cojo para ti o no? Hombre, ya que estás, ¿no? Hombre, ya ¡Oh! Hombre, pues ya que estoy Igual te los cojo a ti Ya te los llevo Ya los tengo para ti Bueno, igual, compañero Igual me vas a tener que coger tú a mí, ¿sabes? Te digo Mira, ¿has visto ese rojo? Qué crujientito ¿Tienes ya la acrobata disponible o no? Venga, compañero Pero, compañero ¿Por qué me has dejado tirado? Porque me he caído Me he resbalado Un resbalón, tío ¿Quién es? Es Fario, es Fario Me está cruzando la espada Creo que es suscriptor, buena gente Mira, mira, mira Me van a matar por avaricioso Por querer Por querer quedar Y... No quiero eso Es el tema, ¿no? También un poco ¡Oh! Que llego, que llego ¡Uh! ¿Qué eficiencia es eso? Compañero Es el vengador ¿Qué es el vengador? El vengador Siete, siete ¡Oh! Siete ¡Hola, compañero! ¿Cómo, chaval? ¡Uy! Me cruza la espada Y me viene a matar ¡Uh! ¿Te ha matado? ¡Uh! ¡Víctor! Dime Compañero Vámonos de aquí ya Tengo 21 niveles ricos ¿Qué te parece? Yo tengo 19 Rugientes 19 Pues me encanto esto Me hago la espada Me la encanto Y guárdame las cosas Que me cambio el farmer Y busco manzanas De acuerdo, compañero De nada, hombre Si es que lo hago por ti, Jardí Ahora sí Eso me las flechas se las llevo Encima, pues No, va a ser debajo Claro No hables tanto, ¿eh? No estoy mirando el directo A ver ¿Qué te enchufo? Estaba fijando En algún momento Que era algún parón Uy, nada grave Vale, a ver Ostras, hay pocas mesas de crafteo, ¿eh? Sí, sí A ver si encuentro una Porque es que Están escasas Tontea Bueno Compañero Has hecho la broma del siglo ahí, ¿no? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Cómo que te ha tocado? O sea Afilados Vale ¿Sabes que me va a tocar Bain of Art? Ojo ¿Qué era eso, compañero? ¿Qué te ha tocado? Pues si te ha sonado a ti ¿Cómo te ha sonado? Vale, igual ahí he resbalado Bueno, a ver Ese es el resbalado Vale, bueno 19 niveles 19 niveles Y rompibilidad 3 Y empuje 1 Hombre O sea que es mejor Es mejor la que O sea que Espérate Es mejor la que tengo de hierro Pues creo que me voy a quedar Con la de hierro, ¿eh? Sí Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo aquí matando un verde Todo crujiente Vale, pues te dejo mis Es que no sé ¿Y el verde crujiente ¿Dónde está? En la biblioteca crujiente Vale, voy para allá Cuéntenme las cosas Vale, hombre Igual no voy tanto para allá, ¿eh? Vale, todo Entra, entra, entra Gracias Got Armando A ver Gracias Compañero Que yo te voy a sacar No una, no No una Uy, chaval Es que te voy a sacar Me han retado Me han retado Got Armando me ha retado ahí Me ha retado Me ha retado Hostia, chaval Me ha dicho ¿Qué te miro eso? Los lunes Ah, solo los lunes Claro Ah 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 Tú, eh Cuando quieras venir a por tus cosas Ah Pues si Voy a coger manzanas Si no las quiero Mis cosas aún Pues me vas a un poco Eh, ya tengo una manzana Dos manzanas ¿Cuántas? Tres tengo ¿Cuántas quieres? Con tres nos vale, ¿no? O sea que me voy ya, compañero Tengo cuatro Vale Fuera de aquí No nos interesa estar más rato Porque como me maten Oigo mucha caña Compañero Espero que esté en la biblioteca ¿Jardy estás en la biblioteca? No Compañero, ¿qué haces con mi pechera de diamante? ¿Pechera de diamante? ¿Qué dices? Espérate No, no me entiendes No, no, no Cógelo Que te doy las manzanas Y me voy Y me vuelvo a cambiar Nada, me quedo yo con la manzana Uy, ¿cómo? Hay un montón de cosas crujientitas, eh Bueno, tan crujientitas como lo pintas Igual no, eh Bueno A ver No hay crujientitas Tampoco tanto, ¿sabes? Pero un poco Crujir no cruje mucho Pero ojo Berserker Berserker Vale Vuelvo a la biblioteca Uh El salto más rico Ahí te estaré esperando Hay un verde crujientito por arriba Que me da igual a mí los verdes Estoy en la biblioteca Realmente, estoy esperando ahí Ah, vale, vale ¿Dónde? ¿La parte de arriba? Eh, no, te estoy pegando abajo Pues estoy abajo No A ver, que igual estás en otra biblioteca Que no, estoy en la biblioteca Ya, pero es que igual hay dos Y usted en la que no es Estoy en la delante Donde has dejado tus cosas crujientes Yo creo que estaba en la misma Estoy al lado de la mesa A ver Estoy con Codas Mando JNZ Tú, tío No sé dónde estás A ver ¿Esta es la biblioteca? Ah, pues sí Uy, pues juraría que había entrado aquí Bueno, compañero Eh ¿Cómo lo hacemos? Aquí no me lo tires, eh Capaz, eres Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Qué buena No sé qué llevabas Bueno, pues lo que me estás dando ya Mira, con que me deis comida Y lo que falta de armadura Bueno, ya está con ese Bueno, y la encantada Como si ya le... Mira, chaval Mira, chaval Ah, bueno, me has dado cosas mejores ¿El qué? ¿Quién te ha dado? Esto es mejor Lo que tenía yo ¿No te ha dado botas? No, pero me las hago yo Me las hago, me las hago Compañero, que me has dado hierro aquí extra Gracias Gracias, gracias, gracias Mamá Comprame unas botas ¿Sabes cuál kit me he cogido? Toma, te lo regalo A ver, tío ¿Qué te has cogido usted? Me he cogido el kit del Versace Cuidado, eh Tampoco cojas tanto ¿Tampoco qué? Tampoco cojas tanto ¿Tanto qué? Ah, dame alguna manzana ¡Y! Me ha dado una flor Me corre Te la devuelvo Hombre, para hacerme una... Ah, bueno, me las haces tú Te doy una Sí Sí, ¿no? Pero me tendrás que ayudar a hacerla Porque no me llega con el oro que tengo ¿Dónde estás? Estoy en el... Ahí Ah, ya me las has dado No, no conozco a Honky Gamer Yo tampoco Me han dicho que es un hiper pro de la vida Yo Ahí me han dicho siempre ¿Cómo no lo conoces? Yo no lo conozco No sé qué Bueno, a ver Mmm... 30 de hierro De oro Digo que tengo ya ¿Tú cuánto tienes? Yo me podría hacer ya una manzana Yo si quieres hago potis Y te doy Un poquito más de oro Para que me hagas mi manzana O sea, espérate Espera, un segundo Tienes... ¿Cuánto necesitas extra de oro? No sé Porque igual no me llega Tengo justo para mi manzana ahora mismo Hasta que se funda el resto ¿Y para el resto te da para otra manzana completa? Yo creo que sí Si lo fundo y tal, sí Luego te voy a fundir Pues veislo fundiendo Ahí estoy En ella Vale, vale, vale Bueno, voy a coger un poquito más de oro Para no... Para no tener que correr luego Ah, bueno Es fase 3 ya, eh Ostras, es verdad Tenemos que atacar en nada Tenemos que atacar en lo que viene siendo nada Oye, ¿cuánta gente está viéndonos? 42 En Twitch hay menos gente, supongo que Porque la gente que entra en mi canal De YouTube No lo avisa o algo, ¿sabes? Entonces, pues como esto es separado a... A YouTube Pues... Eh, por favor Mira Vale Yo creo que puedo abandonar la mina, ¿no? No, 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 no Dame algo para fundir Vale Es que además tengo el kit del... No, la manzana no Tengo manzana Tengo manzana No dice uno que sí quiero manzana ¿Eh? Compañero, que te quiero matar Baja aquí Baja aquí, compañero Que a mí me dan vidas extras Por matar a este hombre No lo sabe, ¿sabes? Pero... Todavía no lo sabe Pero lo sabrá ¡Uh! Te saludo Señor José No hago team Además me dan otra vida Y es lo que me interesaba Voy a decirle saludos ¿Cómo se llama? Señor José Vale Bueno, sigamos Nuestra labor Defensiva Preparativa para el ataque Preparativa Vale, sí Lo he dicho bien O preparat... Ostras Hacienda You guys Nos dicen que nos gusta Al pen ¿Quién? Un inglés Que se ha metido aquí No sé por qué Pero... ¡Oh! ¡Oh! Señor José ¡No! ¡Ah, no! ¡Estáñeloso! ¡No! ¿Quién lo ha matado? Ah, lo he matado yo Es que necesito Señor José Estamos en directo No, no Es que se lo diga En Mi Twitch Únete ¡Ah! ¡Señor José! ¡Vámonos! Señor José Señor José Me está regalando aquí Viditas extras Y eso me mola Yo creo que Lo hace posto totalmente Link Si paso link Me baneará ¿No, no? No Si le pago Si Barra lo hace siempre Ah, vale Tranquilo Tranquilo A ver, espérate Ahora vas Es que quiero Ponerme a cubierto Ojo, eh Mira Ya está, ya está Que lo has pasado Por el team, además Tweet Además Punto tv Barra Invictor Gs3 Guión bajo Tv Ahora Vale Ya le he pasado yo Cuatro veces ¿También? Si Tengo 47 de hierro Voy a hacer las potencias Señor José Señor José Señor José Mátalo Que da de piedras extras A mí no A mí no A nada ¿A no? A no, claro Ha pillado un calamar Se ríe en plan Ve el directo ¿Por qué no? Igual no sé En minicub no hago No sé No sé No sé por qué no hago Yo creo que son por los kits Porque Y los mapas seguramente Se podría jugar perfectamente Y tal A ver compañero ¿Se puede encantar aquí el arco o no? ¿El arco? ¿Cómo que claro que se puede encantar el arco? No lo han quitado Ah no, bueno El que te viene de serie no Compañero tengo Pero antes sí que se podía Lo que pasa lo han quitado Ya Lo pusieron y lo volvieron a quitar Toma Se lo doy a él Por si él se da que hacer Pero vaya Vaya retramonguis Pues sí La verdad Voy a tener que hacerme yo Una pala Iba súper bien el tema Es ese, ¿no? Tengo que hacerme una pala Bueno, Hardy, 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 Hardy ¿Qué? Nada, nada, nada Nada, nada Lo que iba a decir Lo que iba a decir Es mala gente Tú tío Me estoy cabreando Porque Hardy Tengo el El kit del berserker Y el tema es tan Que no puedo saltar Como un acróbata ¿Sabes? Es el tema ¿No? También un poco Claro Voy a hacer las podis Gente No me sigáis Por fin Me cago Lleva media hora Para dar la podis Oye, acabo de comprar Los ingredientes Encima acabo de comprar Los ingredientes Tú me cago Los huesos Lo que iba Que los huesos No me sirven absolutamente Para nada ¿El qué? Los huesos Vale, compañero Siempre tienes que llevar Madera contigo ¿Por? Bloques Es lo que más renta ¿Por qué lo dices? Porque es lo que más renta Puedes subir donde te dé la gana Con bloques, tío Eso es cierto, compañero El bug de la maldita agua Me toca un poco la moral ¿Un poquillo? Un poco solo Vale, si sabes un poco Entonces lo perdonas, ¿no? Sí Alguien cerca de mi zona de pociones Toma ya, chavo Y rompí a T Retroceso 1 Poder 3 Voy a pegar hostias como panes Con esto Vale ¿Qué pasa, Boston Fox? ¿Por qué llevas un pity En la boca, cerdo? ¿En serio? Es un cerdo con un pity En la boca, tío Ah, vale Por eso has dicho cerdo Tú puedes parar de romper Por fa No has podido cerdo, tío Ah, vale Ya cerrado Bien Todos spalmen Bicardi Hola, hola Que me ha ayudado el día Vale, a ver Voy a ver comentarios Y voy a ver Un segundo Podéis parar de Tomando todas las pociones ¿En serio? Te lo juro Creo que quieras, quieras Lo estoy viendo en el directo Lo voy a ver en 3 2 La de fuerza ya Ya, pero me falta una cosa Pero ya te la han quitado Un segundo Vete Bañero No, pero que quiero hacer las de splash Ah, bueno Entonces ya Hombre, a Hardy Por favor, yo pienso Hombre, vengador Oh, un vengador Me ha dado una manzana Y este es su equipo Otro equipo Gente por aquí rompiendo cosas Y no me gusta nada Dice que Que a Víctor le gusta a Hardy Porque no dice nada Ay, Hardy Es que No te lo he dicho nunca, pero Sabes lo que te digo, ¿no? Eso es lo que quiero decir Una cosa A veces soy muy lontos Oh Compañero Hasta ya se lo he soltado Yo no te lo digo en mi canal Así que tenía que decir Lo siento, Víctor Sabes lo que hay Vale, ha muerto El José este El José este Yo no sé cómo se arma tan rápido Es decir, aparece aquí En mi base en 3 segundos Lo mato y vuelvo a aparecer En 3 segundos Yo creo que hay un Eh Hay un tipo con potis En el Nexo Y yo tengo potis Y no quiero arriesgarme A morir Hardy Vale, ha pillado ya El tipo con potis Puyo o el pego con el arco No, no, ya ha pillado A ver Compañero Me das Un poquito más de oro Para hacer la cosa La manzana Que aún no tengo Para hacer manzana Yo tengo 36 Dame No, dame tú Podemos hacer La táctica que hice Cunado Bros ¿Cuál táctica era? Ir bien visibles No, no, no Déjate, déjate No quiero hacer más potis yo Tú no me lo puedo creer ¿Qué te pasa? No le he puesto Glowstone Ah, muy rico Mira Mira, chaval Mira, chaval Es que me están estresando Con el que está en el José este Que aparece cada 2 segundos y medio En mi base Pero yo Yo te puedo defender Con mi arco Deféndeme, onda Pero tampoco sé dónde estás Así que Estoy en las Catacumbas del faraón Le he dado Chaval con el arco Y le he matado ¿A quién? ¿Pero qué dices? He disparado He disparado Porque arriba hay un rojo Pero súper lejos Y digo, bueno, le daré Y le mato ¿Y le has dado? Le he dado y le he matado Uy, qué fuerte eres, Jardín A veces soy demasiado bueno, tío A veces, ¿eh? Solo a veces Tegu, tegu, tegu Somos demasiado Somos demasiado Que vendrá señor Joss Y me matará por detrás Pero ¿dónde estás, carapi? Esto es en las pociones Vale, ya sé dónde estás Señor Joss Acaba de matarlo Porra, tío Estoy muy cerca De señor Joss, ¿eh? Sí, de hecho Acabo de caer encima tuya Ha entrado, ¿eh? Otra vez Míralo, míralo ¿Lo matas o no? Echalo, flechazo Toma Vale, tranquilo Que tengo ya las potis Ahora sí que las tengo Ahora sí Igual que antes no, ahora sí Y gota armando JNZ Me está dando potis Vale, pues Ahí se me ha lagado a mí Se me está lagando a mí Vamos ya Eh, Hardy ¿Me puedes? Hardy, ¿me puedes dar ya mi oro? ¡Bueno! Soy José Hardy, dame mi oro Rápido, ven, ven, ven Conmigo Sígueme Sígueme Y en Víctor Sígueme Sígueme Sígueme, sígueme 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 Sígueme, sígueme Es Hardy 5 AMG Está chill Me queda arma Me queda un bloque ¿Cómo que te queda un bloque? Si estoy con 36 Tranquilo, tranquilo compañero A ver Me das Pero no Toma Vale, que crujientito esto A veces es demasiado Grábalo, please Voy 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 Vale, ya lo tengo Porque le dicen, eh, que si no Boca chancla Voy a hacer un pico Boca escombro Boca escombro, madre mía A veces Me pasa a veces, eh Tiene un repertorio Boca chanchada Boca chinchu Boca chincheta Yo creo que lo grabo A 1080 a 60 FPS Es full P, 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 P ¿Y con chathers puedes o no? No, no, ahí me he emocionado Ahí ya está Está full Me he rompido Nivel 7 pico Vamos, eficiencia 2 Y rampabilidad Guay Bueno, compañeros Pues I am ready to go ¿Te aseguro que no quieres esto? ¿El qué? Tengo una manzana, eh Por favor, Hardy Me estás hablando con un Te lo vuelvo a repetir ¿Estás seguro que no quieres esto? ¿El qué? ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí, por favor A mí me mando unas botas encantadas Qué rica la gente ¡Oh! Protección 4 Gracias, gota armando A ver, Hardy ¿El que no quiero? ¿El qué? No tengo la cróvata No tengo la cróvata ¿Te aseguro que no quieres esto? ¿El qué? No sé dónde estás Detrás tuyas Ah, vale, vale, vale Dime, ¿qué es eso? ¿Eso es Invit? Sí Ven, dilo a salto, por favor Es que eso es muy peligroso en directo, eh Yo no me la quiero jugar Si quieres ir tú Porque a ti no te ven Venga, Invi aquí Bueno, yo voy Invi Pero voy con la armadura Madre mía Vale, vamos, vamos Todos ahí ¿Estás ya? No, me oís diferente Porque estoy con otro micro Ah, que tienen un skybridge En los verdes Por eso cae tan rápido el José Se supone que tienes que oír mejor Eh, a mí Sí, yo es más tío que mejor Sí, pero se me oye distinto también Un poquillo, ¿no? Sí, tema Claro ¡Oh! 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 Sí, pega pequeños lagazos Se ve que los amarillos han dado potis a los rojos Bueno, igual ahora nos petan en el nex, ¿no? Cuando marchamos Estoy en el verde, por cierto ¿Eh? Estoy en el verde Vuelvo a repetir Estoy en el verde, copón Ahora me gusta más Estás todos ahí abajo, yo estoy arriba Ya, ya lo sé Era para que no supiesen ¿Qué pasa? Tiro, tiro No, no, que tiro fuerza ¿Tiras tú fuerza? Tiro tengo fuerza Vale, pues va Aquí, aquí, aquí Harder Aquí, aquí, aquí Tiro ya, ¿eh? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Sí, sí, sí Vale, vale Ahí está la fuerza Vale, vámonos 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 Es el tema, ¿no? Oye, mira ese hombre que me ha pillado, chaval Porrecillo Vamos, vamos, vamos Yo no sé si he matado un golpe Pero voy a picar Venga, pica, yo te cubro Vale Vengador, no te quiero matar, tío No te pongas en medio, por favor No te quiero matar Va de sobradísimo, ¿eh? Es que vengador me cae bien, tío Bueno, lo siento, vengador Has empezado a pegar a la gente Yo lo siento mucho Yo cubro ya Yo me he cansado de picar ¿Qué me he cansado de picar? Ángel Ha petado un poco Qué easy, ¿no? Igual la manzana me ha sobrado, ¿eh? No, igual no me la he tomado Yo sí ¿Te lo has tomado? Sí, porque me tiraban ahí Y unos carazones me estaban pegando mucho Venga, vámonos al siguiente Vámonos, vámonos He pillado aquí más... ¡Uy, pillo un arco! Pero vaya, me voy a quedar arco Nos estamos yendo ya, ¿eh? Sí, sí ¿Por la izquierda? Sí Vale Vamos a pegar al otro lado Porque vais más rápido que yo Así que No, pero ahora vas a ir tú con tu grobata Y a mí me vas a hacer un adelanto... Buah, terrible Tengo que quitar las pegatinas Además yo voy poniendo bloques Perdón, no tengo todos los bloques puestos, tío Vaya fail Yo sí Los bloques Víctor, ¿te quito las pegatinas? ¿Ahí estás? Me la he quitado ya Me cago en chaval Ostras, cómo ha pillado este, ¿no? Vamos, 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 vamos El tipo no sabe dónde han llegado las hostias Vámonos, vámonos, vámonos Tiro yo poti ahora Suerte que tienes eso, suerte que tienes eso Vamos, que tiro yo poti, ¿eh? Vale Vamos, 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 vamos No, no Uh Madre, lo que me han chufado Me enchufan, me enchufan directamente Tiro, ¿eh? Tiro, 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 tiro Tira, tira, tira Vale, ya he tirado Tú corre, listo Uh Y G, ¿no? ¿Ya, entonces? Sí, sí, sí Es el tema, ¿no? Me tomo manzana porque, mira, porque puedo Me tomo manzana porque puedo Eh, subió uno con fuerza Sí, 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 pero bastante de más, ¿eh? Me ha reventado No, va, va, lo petáis, lo petáis ¿Lo petáis? ¿Lo petáis? Estoy yo solo, Harry ¿Lo petáis? No, no, lo peto, eh Pero ese no es el tema Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El tiburón El tiburón El tiburón No, ya no Ya no No, me la he gastado Y Pero yo creo que me ha durado bastante la manzanita Y se nota mal Bien, Víctor, bien Uh ¿Qué me ha matado? ¿Eh? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Pero bueno, no pasa nada Ha sido victoria, ya está Sí, sí, sí Victoria En directo Somos unos cracks Digo Ha estado bien Los enemigos Han estado a la altura ¿Qué tal, compañero? Oh, me ha reventado Uy Uy Espero que se pueda resubir Porque ha sido una partidaza ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? He empezado casi en fase 2 Bueno, los dos casi Hemos empezado en media, mitad, fase 1, fase 2 Hemos dado caña al tema Ha sido Dos nexos, ¿no? Hemos petado Yo lo tengo todo grabado, eh ¿Todo? ¿Toda la partida? No, toda la partida Vale, vale Vale, vale O sea, los ataques, sí Sí, los ataques